Démosle un muy caluroso y fuerte aplauso porque está con nosotros una gran estrella ¡John Cercada! Muchas gracias Cuando me estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y me entiendo ¿Cómo puedes estar sin mí? No, no, no Yo quiero estar contigo Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Y ve, dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Es otro día más Nada que hacer Palabras tal vez Que puedan detenerte Que tengo que decirte No, no Para que no te vayas No, no, no No, no, no No, no, no Hazme el favor y dime Dime que cuéntas No, no, no No, no, no Me tengo y no tengo Nada Ya, ya no puedo más Ya no puedo más Ya es imposible soportar No puedo soportar Otro día más sin verte Es otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución No, no, no Es otro día más sin verte Es otro día más Otro día más Otro día más Sin verte